Lo saludamos, ya lo tenemos en comunicación con nosotros. A Chetón y cómo le va, buen día. Buen día, buen día Gonzalo, buen día a toda la vida. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, una responsabilidad renovada, ¿no? Por un nuevo mandato al Frente de Federación Agraria después de la asamblea realizada a fines de la semana pasada. Sí, 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 la verdad que es un gran honor y un desafío nuevo en un momento en donde el país está con un proceso de eleccionario que aún está sin definir y con una situación económica bastante compleja y con nuestros productores, los pequeños y medianos productores no ajenas a esta situación, son los que más sufren, los que más rápidamente le impactan las situaciones a los que representamos nosotros. Bueno, claro, la Federación Agraria no tiene grandes terratenientes, adentro no representa ese sector, representa muchos pequeños productores, además de economías regionales por allí también muy marginales, allí es donde más presencia tiene Federación Agraria. ¿Cómo la está pasando ese productor hoy? Bueno, es un momento difícil porque las economías regionales son de tener un alto contenido de mano de obra, entonces cualquier vaivén, teniendo en cuenta que muchas producciones se consumen en el mercado interno, con un mercado interno alicaído, con pérdida de poder adquisitivo, y obviamente impactan en los precios y en la posibilidad de rentabilidad del productor pequeño, y al tener un alto contenido de empleo se torna muy difícil porque los costos van, por lo general, atados a una alta demanda o a un alto requerimiento de mano de obra, lo cual hace que rápidamente se resienta y es muy difícil después de reincalarla, yo creo que debemos redoblar las apuestas para que sea quien sea, quien tenga que gobernar después del 10 de diciembre, entiendan que hay que asistirlas y contenerlas porque generan la posibilidad de que muchas familias tengan trabajo. ¿Qué balance le deja a los pequeños y medianos productores que representa Federación Agraria este gobierno de Macri? Bueno, fue muy complejo todo, porque hubo una situación climática que atravesó al país con generación de pérdidas de producción importantes en muchos años, con inundaciones, con sequías, con granizadas, con heladas, y por otro lado, una mala praxis en la economía. Esto es claro que fue así. Tuvieron un manejo inapropiado para la situación, una corrida cambiaria que no la supieron operar en su momento y que generó que tuviese tasas irrecansables para producir, y fuimos los que pagamos el costo de la tienda financiera. No se encontró la herramienta que estuvimos reclamando para que el sector productivo se desarrollara como correspondiente. Y por otro lado, el gobierno realizó una clara apertura hacia el mundo para poder exportar, conjugada por ahí con cosas que no tuvieron que ver con el gobierno, como China, que es un alto demandante de proteínas cárnicas, y que, por la situación que tuvieron ellos con la peste porcina, nos generó una apertura mucho más acelerada de la que hubiese esperado en la Argentina, pero en el contexto general, lo económico impactó negativamente. ¿Y qué le plantean hoy al próximo gobierno como prioridad para estos pequeños y medianos productores? Bueno, por un lado, claramente nosotros sabemos que los agricultores familiares, la gran mayoría la albergamos dentro de nuestras filas, y pedimos que se arreglamente la ley de agricultura familiar, que se la dote del presupuesto necesario para poder tener políticas activas, que se vuelva a hacer como corresponde el registro de productores familiares, y de esta forma tener la dimensión exacta y hacer las políticas apropiadas para un sector que está necesitando que se le apliquen impulsos necesarios para el desarrollo, como así también el Banco de Tierra, para que los agricultores familiares se puedan desarrollar, que hay una ley que se ponga en práctica con respecto a los terrenos fiscales o a los terrenos de alguna empresa o capital que por algún motivo llegue a manos del Estado, que se pueda redistribuir y se le pueda permitir la posibilidad de desarrollo al pequeño productor. Y por otro lado, el financiamiento, no solo para el pequeño, sino para cualquier productor y cualquier envergadura, que puedan desarrollarse con un crédito acorde a lo que es lo productivo, entender que lo productivo es distinto y que es el motor del país, tener un fondo de emergencias como corresponde para que las contingencias sean asistidas y los productores puedan continuar, y paralelamente tener un seguro multiriesgo que le permita al productor trabajar con mucho más garantía, y con mucho más certeza en el momento de tener una contingencia que tenga resarcimiento y que pueda continuar en la actividad sin resentir ni la contención de empleo ni las posibilidades o la proyección de producción que por ahí a muchos cuando tienen una contingencia fuerte y en endeudamiento provocan que tengan que salir del circuito. Carlos Achetón y Fernanda los saluda. Buenos días. Buenos días, Fernanda. Le quería preguntar un poco qué posibilidades o qué intenciones tienen estos pequeños y medianos productores de asociarse. Bueno, el campo cada vez más está viendo esta posibilidad, ¿no?, de dejar de mirar hacia adentro de su territorio y por ahí ver la posibilidad de asociarse con otros para algún proyecto mayor, sobre todo en estos tiempos. Precisamente eso es uno de los puntos que en este último Congreso hemos impulsado fuertemente. Sabemos que una de las grandes vías es el asociativismo, el lograr escala integrándose a través del cooperativismo, a través de cualquier sistema asociativo que sabemos que en todo el mundo tiene buenos resultados. para eso hay que preparar a la gente también. Claro. Porque los grandes fracasos que hemos tenido en la Argentina a nivel cooperativo han sido porque los productores las han interpretado como una sociedad anónima donde llevan sus productos y no han entendido de que la integración y el cooperativismo se debe vivir desde adentro, se debe involucrar el productor, el socio, y en consecuencia tomar las viendas y el manejo de esa cooperativa o de esa integración para tener no solo la posibilidad hasta incluso de trabajar tranquilas adentro. Claro. De manera integrada, por ahí hemos hablado muy mal del pool de siembra y no hemos interpretado que también los productores integrándose pueden ser un gran pool de siembra y luego integrarse para los procesos de transformación del producto y por qué no llegar a la comercialización de una manera más directa. Claro, claro. Carlos, buen día. Javier lo saluda. Hemos escuchado mucho al candidato Alberto Fernández hablar de federalismo, replantear ciertas cuestiones. Y usted como mendocino piensa también que es un punto en el cual para el próximo gobierno del color que sea, mencionó Fernández por ser el que más votos ha sacado. ¿Es su punto a rever en términos de, bueno, redistribuir mejor la renta y que el federalismo próximo sea real y no meramente simbólico? Sí, 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 sí. Los que somos del interior sabemos perfectamente o sentimos que el federalismo es simbólico y no se lleva a la práctica como corresponde que lamentablemente pasan los daños y sigue ese militarismo que lamentablemente no provoca el desarrollo de todos los sectores por ahí, sectores que no son tan significantes en la potencialidad económica, pero que bien vale la pena que tengan la asistencia y la posibilidad de desarrollo sea el punto del país que sea. Entonces, creo que sí que un punto sobre el cual trabajar que le lleguen por ahí se lo mira todo desde lo económico y le pasa comparativamente a Pampa Húmeda versus economías regionales. en la Pampa Húmeda obviamente tiene una potencialidad económica mucho más fuerte pero si lo analizamos en lo que es contención de empleo bien vale la pena de que a las economías regionales las potencien porque ahí está gran parte de la contención de empleo. Carlos, se han reunido como mesa de enlace con los distintos, bueno, con los principales digamos, candidatos a presidente los que tienen chances. ¿Escuchan cosas muy diferentes de unos y de otros o todos más o menos dicen lo mismo? No, no. La única diferencia por ejemplo entre el oficialismo y Fernández es que el oficialismo dice que en el 2020 tal cual el tratamiento en el Senado fue se extenderían las retenciones que Fernández nos dijo que no había una cosa bien puntualizada de qué es lo que iba a pasar con las retenciones si iban a mantenerse bajar o subir pero en el contexto general y es todo más o menos la misma visión con distintos matices pero la misma visión por ejemplo de un momento duro de la Argentina y que lo vamos a tener que soportar sea el gobierno que sea. Bien. Bueno Carlos le agradecemos muchísimo estos minutos felicitaciones por la renovada el renovado triunfo en la asamblea de la Federación Agraria por el próximo periodo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos en cada momento llegar a los hogares y principalmente de los productores. Así que muy agradecido y hasta cualquier momento. Muchas gracias.